evaluada por los clientes en Colombia, certificada por pero mejor compruébalo tú mismo comprando cualquier paquete prepago WOM desde tres mil pesos y recibe WhatsApp ilimitado por treinta días para que chatees sin parar. Pruébalo ya en tu tienda de barrio o en WOM punto co. Válido desde el primero de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veintidós. Términos y condiciones en WOM punto co. En Banco Mundo Mujer le damos la mano a quienes desean que su dinero esté seguro y generando rentabilidad con tasas de interés competitivas. Contáctenos en DMM punto com punto co. Y un ejecutivo de inversión lo visitará. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Familia Gendela conoce la gran variedad de recetas de granos Maritza. Recetas novedosas con fríjoles, lentejas, garbanzos, arvejas, y mucho más para que sorprendas a tu familia. Esto todas las semanas. Granos Maritza de las mejores cosechas a tu mesa. La encuentras en Instagram y Facebook como arroba granos Maritza. Visitando triple W punto mundo Maritza punto com. Pagando con tu tarjeta Crédito Fácil Corenza en tiendas Jumbo y Metro hasta treinta y cinco por ciento en referencias seleccionadas, neleras, lavadoras, estufas de piso de las marcas Mave y Asev. Hasta cuarenta y cinco por ciento en referencias seleccionadas de celulares Samsung, Xiaomi, Vivo, Tecno Mobile, Motorola, y Nokia del primero al cinco de octubre de dos mil veintidós. Crédito Fácil Corenza. Términos y condiciones en Crédito Fácil Corenza punto com. Financias Cucha Banco Patria. Establecimiento bancario vigilado superintendencia financiera de Colombia. Gran vida. Solo éxito. Ya llega la brigada familia experta a tu barrio. Reúne cuatro empaques de papel higiénico familia expert por uno y lleva gratis un rollo nuevo. Además podrás ganar muchos premios más. Pregúntale a tu tendero la fecha de la brigada en tu barrio o busca las fechas en nuestro Facebook familia Colombia. En el aniversario sesenta y cinco de CAFAM los días azules llegan para inspirarte una sonrisa. Ah, con todos los descuentos. Obtén el tuyo en categorías como turismo, educación, deporte, recreación, teatro, medicamentos, y mucho más. Ingresa del primero al tres de octubre a CAFAM punto com punto com. Tres días exclusivos para comprar y ahorrar. Aplican términos y condiciones vigilados super subsidio. Atención Colombia, volvió el raspa y gana tradicional de la lotería de Boyacá. Con el triqui triqui Halloween podrás ganarte computadores, televisores, relojes inteligentes, y miles de fracciones de recambio. Te invitamos este uno y dos de octubre a la feria Mi Pym Emprende de Compensar. Apoya el talento local de más de cincuenta Mi Pymes y emprendedores. Gran variedad de productos y servicios en alimentos, ropa, artesanías, artículos para mascotas, y mucho más. Ven a compensar Avenida sesenta y ocho. Disfruta nuestras actividades y participa por bonos sorpresa cada hora. Entrada libre. Vigilado supersubsidio. En tu éxito, días de precios especiales. Recibe un descuento de treinta y cinco mil pesos de descuento en la marca Philandec por compras superiores a cien mil pesos por ser afiliado a CAFAM. Hasta el diecisiete de octubre, aplican términos y condiciones, familia Candela. Quiero un choripán o un sandwich de jamón, las carnes frías colantas son mi primera opción. Corre ahora a tu supermercado o tienda más cercana y busca las deliciosas carnes frías colanta. Todo lo de colanta nos encanta. Colanta. ¡Van vida! ¡Solo éxito! Pagando con tu tarjeta Crédito Fácil Corenza en tiendas Jumbo y Metro, hasta treinta y cinco por ciento en referencias seleccionadas, neleras, lavadoras, estufas de piso de las marcas Mave y Acer, hasta cuarenta y cinco por ciento en referencias seleccionadas de celulares Samsung, Xiaomi, Vivo, Tecnomobile, Motorola, y Nokia, del primero al cinco de octubre de dos mil veintidós. Crédito Fácil Corenza. Este es nuestro Saturday Latin Group de los ciento uno punto nueve. Bueno, muchachos, si están pensando en comprar un paquete prepago, vayan ya a la tienda Claro, aunque tengan más cerquita. Ya llevan veintiocho años conectando a los colombianos y a todos, y todos podemos unirnos a esta celebración, navegando con la red de mayor cobertura 4G. Aplica términos y condiciones en claro.com.co Transforma tu hogar con LG y Almacenes Innovar de la Carrera Trece en Bogotá. Neveras, nevecones, lavadoras, televisión y sonido. La mejor inteligencia artificial para tu hogar está con LG en Almacenes Innovar de la Carrera Trece en Bogotá. O si lo prefieres, en www.tiendainnovar.com Este 9 de octubre los colombianos nos encontraremos en la gran caminata de la solidaridad. Forma parte del cuarto festival gratuito más grande en América Latina. Te esperamos para que disfrutes con familia y amigos. Con tu ayuda seguiremos formando líderes para el cambio, con la que hemos acompañado a más de trescientos cincuenta mil jóvenes en cuarenta y siete años. Entra ya a www.solidaridadporcolombia.com Por tu corazón vive el nuestro. Patrocina. Empresas de licores de Cundinamarca. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley treinta de mil novecientos treinta y seis. Previva el espejo de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley ciento veinti cuatro de mil novecientos noventa y cuatro. Apoya. Mi pic y Saico. No hay nada más colombiano que escuchar Candela Estéreo ciento uno punto nueve y hoy Saturday Latin Group. Y endultar cualquier momento del día con panela, aromación o familia de lo que estamos hechos en Candela Estéreo doce cuarenta y nueve en los ciento uno punto nueve. ¿Sabes qué hora es? Es hora de demostrar de lo que estamos hechos. De que fuimos criados a punta de panela, de que somos duros, pero también dulces, de que somos hijos del trapiche y a mucho honor. Es hora de endulzar cualquier momento de nuestra vida con panela, aroma, en tronquitos y granulada. Consíguela en tu tienda más cercana. Familia Candela, panela, aroma, la marca de nuestra gente. Fuimos criados con lo mejor de nuestra tierra, la familia. Fue ahí donde aprendimos que el café aroma hace amena la visita. Un agua de panelita sana está el alma y el chocolatico sabe a familia. Es por eso que sin importar a dónde vayamos, siempre sabrán que somos colombianos, porque llevamos el aroma de donde nacimos. Aroma de lo que estamos hechos. Los Insaciables nos cargamos a 25 restaurantes de todas las localidades y los llevamos a un gran espacio en Compensar de la Avenida 68. Solo tres días. 15, 16 y 17 de octubre, Festival Los Insaciables, gastronomía de barrio. Para probar y compartir los sabores de la ciudad. El valor de la entrada en taquilla para dos personas es de 45 mil colombian pesos. 100% consumibles. Pero si precompras en línea en www.losinsaciables.co te llevas 5 mil pesos adicionales para consumir durante el evento. Hamburguesotas, carnes, pizzas, arroces, pollos y muchos platos más de gastronomía de barrio. Nos acompañan Coca-Cola sin azúcar, magia de verdad. Compensar, lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. Invita Alka Celser. Granos Maritza, gran sabor a tu familia, amor, calidad y muy buen sabor. Granos Maritza, con lo mejor de mi tierra, de la mejor cosecha, a tu mesa llegará. Granos Maritza, de las mejores cosechas, a tu mesa. En mi escuela estamos celebrando que nos pusieron internet. En Claro, estamos celebrando 28 años con Colombia. Hemos conectado cientos de escuelas con internet gratis para transformar la educación y el futuro del país. Qué alegría celebrar 28 años haciendo posible un país que puede todo. Claro, puedes todo. Aplica términos y condiciones en claro.com.com. ¡Gracias! ¡Solo éxito! Si te atreves, este Halloween busca tus números favoritos y compra la Lotería de Boyacá. Tendrás la suerte en tus manos. Podrás participar por el raspa y gana Triqui Triqui Halloween y 10 mil millones del premio mayor. ¿Quieres estrenar celular? ¡Se lo tengo! Flamingo. Compra tu celular en Flamingo del quince de septiembre a nueve de octubre y empieza a estrenar de inmediato. Aprovecha y ahorrate hasta tres ciento sesenta y cuatro mil pesos en celulares marca Xiaomi. Con celu tengo de Flamingo. Cuando lo quieres, fia o lo tienes. Flamingo le tía porque confía en usted. Compra ya en triple W punto flamingo punto com punto co. Col Subsidio hace realidad tu sueño de tener casa propia. Si eres afiliado, acompáñanos el primero y dos de octubre en la sala de ventas de la Ciudadela Col Subsidio Maiporé. Separa tu apartamento desde quinientos mil pesos y aprovecha nuestras soluciones integrales de vivienda. Te esperamos en la autopista sur sentido sur norte, frente al Pagres, Soacha. Con Subsidio, con todo lo que te mereces. Vigilado Super Subsidio. En Banco Mundo Mujer le damos la mano a quienes desean que su dinero esté seguro y generando rentabilidad con tasas de interés competitivas. contáctenos en bmm punto com punto co y un ejecutivo de inversión lo visitará. Tan común como que. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Candida, todo éxito. En mi escuela estamos celebrando que nos pusieron internet. En Claro, estamos celebrando veintiocho años con Colombia. Hemos conectado cientos de escuelas con internet gratis para transformar la educación y el futuro del país. Qué alegría celebrar veintiocho años haciendo posible un país que puede todo. Claro, puedes todo. Aplica términos y condiciones en claro punto com punto com. Esta es la emisora de la familia más grande de Colombia. La familia Candela. Candela ciento uno punto nueve. Solo éxitos. Candela, otra emisora radiopolis.